Estamos abriendo nuestro espacio del desayuno. Exactamente, y le vamos a dar los muy buenos días al doctor Miguel Ibarlucía, referente del Partido Socialista, con quien vamos a estar compartiendo este momento. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Lo invitamos a compartir el desayuno del Plaza. Queremos acá varias cosas ricas, desde las medialunas, marineras, tortitas de todo tipo. El Plaza Hotel que además le ofrece, atención, tiene un gran restaurante que tiene todos los días un plato para este mediodía. Por ejemplo, hoy miércoles, omelette de queso con ensalada, más bebida, 330 pesos. Un buen precio. Omelette de queso con ensalada, querés comer algo livianito al mediodía, 330 pesos. Y hay sugerencias para toda la semana y para el fin de semana. Pollo a la portuguesa con papas españolas. Postre de la semana, copa de vainilla. Y el próximo sábado... Qué buen espectáculo, a ver. Sí. Guillermina Subigaray, Jorge Zárate, con la guitarra de Diego Chico Piedis, se estarán presentando en la confitería del Plaza Hotel el sábado a las 21.30. Y hoy le deseamos un muy feliz cumpleaños, aunque creo que no anda por Tandil, pero se lo van a hacer llegar a Miguel Ángel Mazone. Sí, señor, hoy está cumpliendo años. Miguel Ángel Mazone, muy, muy feliz cumpleaños. Es uno de los responsables del Plaza Hotel. Muy bien, vamos a conversar ahora con el doctor Miguel Ibarlucía, desde el Partido Socialista, vienen llevando adelante, justamente hace ya bastante tiempo, bueno, el seguimiento de lo que son los precios de los productos de la canasta básica aquí en Tandil, la canasta familiar, bueno, básicamente, ¿cómo han venido aumentando estos productos, este monitoreo? Y estamos en una media mensual de 3,5, ahora me ha dado 3,56, el mes pasado 3,63, el otro 3,33. Estamos más de 3% mensual, 3,5% mensual sostenido, ¿no? Sostenido. Agosto, septiembre y octubre fue mucho peor. Y ahora, con el tema de una serie de medidas, primero que tomó Macri, obligado por las circunstancias, y después este gobierno, que es congelar tarifas. Bueno, primero sacaron el IVA, ahora lo repusieron, congelar las naftas que ha hecho este gobierno, aún así no puede bajar la inflación de un 3,5 mensual. Correcto, el monitoreo que ustedes realizan lo llevan adelante aquí en la ciudad de Tandil, y ese es el valor especial que tiene, ¿no? Digamos, la cercanía. Sí, sí, sí. Y curiosamente, siempre estamos bastante similares a los números nacionales. Está similar. Y vamos a recordar que ustedes hacen un seguimiento de determinados productos, de determinadas marcas en determinados supermercados, para que no varíe eso. Sí, sí. Las mismas marcas, cinco supermercados. A veces tenemos dificultad con algunas marcas, porque no encontrás esta marca en este supermercado, más que todo con los quesos, nos pasa, y a veces con otros productos, pero tratamos siempre la misma marca. Y a veces, cuando no ocurre eso, bueno, tienen que ir a cosas similares. Sí, o no relevamos ese producto en ese lugar, ¿no? Para tratar de mantener una continuidad estadística. Pero bueno, acá la preocupación que surge ahora es, siempre que vos haces un congelamiento de tarifas, o la nafta, o mantienes el dólar controlado un poco artificialmente, un día eso salta, ¿no? El miedo es que salte y que vamos a tener un pico inflacionario. Porque cada pico inflacionario son unas décimas más de pobreza, ¿no? Hoy estamos en 40%, pero bueno, ojalá que esto, es decir, no que esto mantenga, que se mejore. Ojalá se produjera lo que dice el gobierno, que hay una desaceleración de los precios, nosotros no lo vemos, francamente no vemos ninguna de esas. La yerba de mate está a 220 pesos. No, es una barbaridad. Una barbaridad. Una cosa de loco. La polenta, o sea, a ver, vos podés no tomar mate, pero polenta, arroz, son productos que han subido y son esenciales, por lo menos para tener, ni siquiera digo proteínas, tener energía, hidrato de carbono, ¿no? No, no, esto realmente es grave, es grave, ¿no? Y yo siempre digo que es grave cuando suben esos productos que por lo menos permiten llenar el estómago, ¿no? Claro, claro, claro. Y paralelamente, bueno, junto con estos incrementos, la contrapartida que sería el salario, que, bueno, se va quedando cada vez más, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí, el salario, sí, sí. Y bueno, los jubilados le dieron dos meses este bono, pero este mes ya no. Y evidentemente están congelando las jubilaciones. No sé qué es lo que va a pasar ahora en marzo. ¿Cómo es esto? Han suprimido la movilidad, que hubiera un sistema de movilidad establecido por ley, lo dispuso la Corte Suprema, el gobierno va a tener que volver a un sistema que no dependa de la voluntad del presidente de la nación. Tiene que ser un sistema objetivo, ¿no? Entonces, cada gobierno modifica el sistema, pero cuando mete la pata, porque le da más alto de lo que pretendía, lo vuelve a modificar. Fíjate que Macri quiso cambiar el sistema de Cristina Kirchner. O sea, primero el de Cristina Kirchner lo criticaron desde la oposición. Después les daba muy alto, entonces lo modificaron. Pero después se fue tan alta la inflación por uno que era por el consumidor. Se fue tan alto el índice del consumidor, entonces ahora lo han sacado directamente. No tenemos un sistema de movilidad jubilatoria, que no sea discrecional del Poder Ejecutivo. Por lo que se plantea es que más allá de los bonos va a haber un aumento, pero especialmente para las jubilaciones más bajas. Lo que ocurre es que ahí, como siempre, se achata la pirámide y las jubilaciones que no son las más bajas tampoco son una exageración. Claro, el tipo que gana 20 o 30 mil pesos tampoco, ¿viste? Claro. Tampoco le alcanza, ¿no? Y a él, digamos, no le va a aumentar o le va a aumentar muy poco. Muy poco. Bueno, pero eso implica una catedrata de juicios. Eso le iba a preguntar. Como hombre del derecho, digamos, evidentemente hay un derecho adquirido que de alguna manera se está abasallando. Totalmente, 82% móvil de Constitución Nacional. No, siempre se termina. En total los juicios se tiran para más adelante, algunas personas no lo hacen. Entonces, pero sí, esto termina una catedrata de juicios. Y algunas personas, lo que es terrorífico, no terminan de ver el resultado de ese juicio porque, bueno, hay gente muy grande y que no tienen tiempo, digamos, de vida. Tal cual, tal cual. Bueno, siguen los herederos, o sea que para el Estado también es una pérdida, ¿no? Claro, pero es más diabélico, digamos, lo que ocurre con estos jubilados. Sí, sí, no, la injusticia de esa persona, sí. Pero claro, si vos me decís que, bueno, la jubilación es más de 100 mil pesos, pero una persona que gana 20, 30 mil pesos, realmente, achatárselo como si fuera rico es un desastre. Y tanto que hablaron en su momento de las jubilaciones del sector político, digamos, no han sacado la ley. No han sacado una ley, ¿no? O sea, que por lo menos establezca un esfuerzo de todos los que cobran jubilaciones porque hoy los cargos públicos están muy bien remunerados en la Argentina. Gana mucho más alguien que está en el sector público que el que está en el sector privado, salvo unos pocos. Pero cualquier cargo político, incluso en la justicia, que en una época está mal remunerado, hoy están muy bien remunerados. ¿Entendés? Y aparte hay sectores de la sociedad que están exentos de todo. Los jueces no solo nos pagan ganancias, nos pagan ingresos brutos. A mí me depositan un peso en la cuenta y me sacan ingresos brutos. Y a veces me sacan más porque el cliente, o sea, si es una empresa, te tiene que sacar ingresos brutos, o sea, de evitarte ingresos brutos, te deposita el saldo y te vuelven a sacar. Por dos días, digamos. Es cierto, es cierto. Terminás pagando en vez del 3,5, bueno, ahora que lo llevan al 4. Cuando yo me recibí era el 2,5 ingresos brutos. Ahora los que ganan no sé más de cuánto, qué sé yo, es 4. Entonces, yo, por ejemplo, tengo saldo a mi favor. A mí Arba me dé plata. Claro. Y muchísimas personas les debe plata. Ya, no me animo a decir la mayoría, pero... Muchísimo, el agente autónomo. Entonces, y cuando vos querés hacer el trámite por internet para que te devuelvan la plata, a inconsistencia de declaración jurada al año 2012. Te juro porque me pasa a mí. A mí me estaban debiendo, está bien, como dice, mil pesos. Pero, querés hacer el trámite, te dicen que tenés una inconsistencia. Mentira, no es nada. La verdad que no. Pero después te da fiat acá a hacer todo el trámite. Entonces, bueno, es todo un sistema perverso. Esa es la verdad. Está el doctor Ibar Lucía con nosotros. Volviendo al tema de los alimentos y de los productos, en realidad. Sabemos que la yerba se disparó a un precio increíble. Sí, sí. ¿Qué precio, qué otros productos subieron mucho y qué otros no subieron tanto? Y no sé si alguno habrá bajado o no. Bueno, la carne se ha mantenido más o menos estable. Y la leche, los lácteos también, lo que nosotros vemos. Bueno, los lácteos habían tenido un aumento. Claro, ese es el tema. Por ejemplo, si este mes, vos decís, uy, las carnes y los lácteos no aumentaron, pero por ahí en marzo sí. Y por ahí en marzo no aumentan los otros. Entonces, como que se van... Balanceando. Sí, se van turnando. Se iba a decir equilibrando, no. Turnando. Turnando. Ahora no recuerdo exactamente, pero el arroz, te dije, te dije... Por ejemplo, la mermelada de ciruela, está como a 100 pesos. Claro. Sí. Hasta hace poco estaban 50, 60 pesos. Más también. Exacto. Depende de la marca. Sí, algunos 125. Hay un lugar donde 125. Y aparte la diferencia de precios, porque vos tenés 100 pesos, no te notabas 102, bueno. 100 y 125. Hay mucha disparidad entre los huevos, ¿no? No, no, es increíble. No te digo los huevos, no. No te digo los huevos. Y después, sí, lo que cuesta comprar, por ejemplo, un maple o comprar media docena en un determinado lugar. Que cambie el precio del 100%. Sí, sí. Del 100%. Y eso solo es posible, bueno, esto lo vengo diciendo hace mucho, no quiero repetirme, en una economía caótica como la nuestra, si no, no se puede producir. Una economía, Miguel, donde no sabemos lo que valen las cosas, perdemos la referencia de lo que valen las cosas. Después, las ofertas, entre comillas, de supermercados ayudan a esta confusión, porque el segundo al 40%, el tercero al 2x1. O sea, cada vez es más complejo saber cuánto vale un producto. Bueno, muchísima gente compra solo ofertas, y entonces, bueno, un mes compra esto, otro mes compra lo otro, en la medida que se pueda conservar, y compra solo ofertas. Pero bueno, no debería ser así, ¿no? No debería ser así. ¿Notan tendencia de precios por mercados, o que va variando? Digamos, este mes la yerba la conseguimos más barato en tal local, el mes que viene está más barato en aquel otro, digamos, ¿cómo se observa esto? Es un caos. Es un caos. Claro, no te puedo decir... Sí, es cierto, algunos están más caros que otros en algunos productos, y otros en otros, ¿entendés? Ajá. Es un caos. Pero va variando, ¿no? Este es todo más caro y este es todo más barato. No, realmente no. Como decía Lita, camine, señora, camine, no queda otra. Sí, pero no puede. No puede, no puede. No hay tiempo y a veces no hay posibilidades físicas de hacerlo. Sabes que seas muy prolijo todo en el celular, pero si no, la cabeza no te da. Aparte, no regalamos 40 productos, pero la gente compra mucho más que 40 productos. Claro, claro, exacto. El aumento, perdón, Rodolfo, el aumento en el último comunicado dice, el aumento de los últimos 12 meses, 50,23% de los productos relevados en Tandil. Sí, nos da un poquito menos que a nivel nacional el índice de precios que da 53, pero nosotros relevamos solo alimenticios y 5 de limpieza. No es exactamente lo mismo que el índice de consumidor nacional que incluye luz, gas, y muchas cosas. Y en lo que tiene que ver con alimentos que en su momento habían tenido una quita del IVA, se volvieron a imponer el IVA, ¿eso puede haber sido algún elemento que impactara? Yo creo que sí, que este mes impacta porque han subido más que todo los productos industrializados. O sea, el arroz, como te digo, los fideos, esto, lo otro, eso es lo que más ha subido. El pan tiene realmente también, por ahí tenés 80, 120, y digo que en Buenos Aires yo he ido a comprar pan en 140. Dentro de todo tenemos suerte acá. La dispersión es grande, digo. No, no, es increíble, es increíble. No pasa en un país mediadamente civilizado. Me imagino que no puede pasar, que si esto pasara en otro país es un escándalo. Pero nosotros estamos acostumbrados y estamos anestesiados. Porque si vos lo pensás no puede dar de 80 a 140. O sea, el que lo cobra 140 por... A ver, en otra época si hago la carne, el transporte, el feto de Buenos Aires, no, con la harina eso no tiene incidencia. Bien. Y hay productos estacionales que también modifican mucho y se encarecen mucho. Hay veces que hemos visto el morrón y hemos llegado a verlo a 250 pesos el kilo. Hasta la cebolla estaba en 100, después bajó 40, ahora creo que está en 50, 60. Ya ni siquiera yo me puedo acordar todos los meses. Está bien, hay cuestiones, productos estacionales. Antes, digamos, hace 20 años en la frutería solo conseguías productos de estación. Hoy, bueno, la logística ha permitido que tengamos productos durante todo el año. Pero si vamos a los costos, nos vamos a dar cuenta efectivamente que los de estación son más accesibles. No digo más barato, porque lo que ha aumentado la fruta y la verdura también en este último tiempo, aún la de estación es tremendo. Sí, ahora está de estación, está como el 5%. No me acuerdo exactamente, pero es como el 5% la fruta y la verdura. Y no relevamos las frutas que son de verano, como durazno, pera o melón. Bueno, yo iba a eso. Yo soy de ir a la frutería y comprar pera y durazno, por ejemplo. Y me acuerdo los precios del verano pasado y los precios de este. Las peras y los duraznos, por ahí conseguías el año pasado a 25 pesos, 30 pesos el kilo. Hoy está de 60 a 70 para arriba con suerte. El durazno mucho más. Y el durazno más. El durazno, empezó a 260, después creo que bajó a 170. Pero ayúdenme a recordar si el año pasado no se conseguía pera a 30, 40 pesos el kilo. Dos por 50. La verdad que no me acuerdo. Yo sí. No me acuerdo. Y estoy indignado porque me gusta. A mí me encanta la pera y el durazno y me lo me encantan. Pero como no son durante todo el año, no lo relevamos. Pero si vos ves la banana, que también es un producto popular, 120 pesos el kilo. Ahora ha bajado. Llegó a 120, ahora creo que está en 90. Ya te digo sinceramente, yo me mareo también. Pero es una locura. No hay por el momento desaceleración de precios, como siempre digo, ojalá que sí. También hay que considerar que se tuvo que reponer el IVA porque perdían plata las provincias. Claro. También ha amenazado con hacerle juicio a la Nación porque el IVA se coparticipa. Y entonces yo creo que en este momento el gobierno quiere mantener ordenadas las cuentas públicas, ver dónde está parado, qué va a pagar, no va a pagar. Y entonces en función de eso es que ordenan la economía. Y bueno, lo que han hecho es congelar tarifas sin afta, jubilaciones, sueldos, todo. Y bueno, tratar de arreglar el tema de la deuda externa. El tema es que después de arreglar la deuda externa, no salten. Si llega a saltar el dólar, todo se va al diablo. Porque el país, como se llama, recauda en peso, pero pagan dólares. Vamos a seguir charlando después de la pausa. Hablaremos un poquito, bueno, a partir de esto, cuál es la perspectiva que vos ves a dos meses de haberse iniciado el nuevo gobierno. Bueno, charlaremos un poquito de eso. Y si me permitís, como abogado, también tu perspectiva de lo que ha ocurrido en Villagese. El doctor Miguel Ibarlucia está con nosotros. Rodolfo, antes de la pausa. Antes de la pausa vamos a darnos una vuelta por Horacio. Espierta el desayuno del día de hoy con el doctor Miguel Ibarlucia, referente del Partido Socialista. Bueno, se cumplieron anteayer dos meses ya de la gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo la ve? Bueno, como dije antes, él está tratando de ordenar las cuentas públicas, eso a mí me parece bien. Estoy de acuerdo con que se haya limitado la fuga de capitales. Cuando decimos fuga de capitales no significa que se van del país en un avión, sino que se van del sistema financiero. Pueden estar en la caja de ahorro, en el colchón, donde sea. Me parece bien esto del impuesto al 30%, si bien perjudica a los que pueden viajar. Yo tengo un hijo que vive en el exterior, así a mí me perjudica. Pero me parece bien porque durante muchos periodos en la Argentina el Estado prácticamente ha subsidiado el viaje y el turismo al exterior con dólar barato. Así que a mí me parece eso correcto. Y bueno, no me parece correcto, pero sé que no hay plata el tema de las jubilaciones. Yo lo que veo es que todos los gobiernos lo hacen. Me parece mal, como dijimos recién, que este asunto de que se le congele a los que ganan por ahí 20.000 pesos, me parece una locura. Creo que hay que respetar la ley de movilidad jubilatoria. Pero en el resto, bueno, me parece bastante prudente decir, bueno, primero vamos a ver, reordenar los pagos, reestructurar la deuda y después ver cómo seguimos adelante. Yo veo que se quiere reactivar la economía, pero no veo que sea así con emitir fácilmente, que eso está bien, que no sea así. Porque esas reactivaciones en la base de la emisión duran muy poco y terminan en grandes golpes inflacionarios. Bombas de tiempo son, ¿no? Son bombas de tiempo, sí. He escuchado muchas veces a la gente que dice, bueno, pero esa plata si le dan a los jubilados, aumentan salarios, va al almacén de la esquina, al supermercado de la esquina. Sí, pero no se queda ahí. La plata va para arriba. Entonces, en la almacén de la esquina le paga un distribuidor, que le paga a la gran empresa productora de alimentos, que le paga al banco, y bueno, termina en el sistema financiero. Si no hay reinversión. La cuestión es que el dinero, el aumento de la demanda vaya a reinversión. Pero también eso tiene patas cortas si después en un determinado momento no se convierte en, no en reinversión, a ver, para usar la capacidad ya instalada, sino para instalar nueva, inversión nueva, ¿no? Viste que los gobiernos dicen algunos que tienen que tener un mix entre lo técnico y lo político. Sí. Decían que, no sé, los gobiernos de los Kirchner tenían un fuerte componente político y eso ayudaba a la gestión. A Macri se lo criticaba por la falta de ese expertise político. Y a Fernández, ¿cómo lo ves en ese sentido? No, yo lo veo bien por el momento. Me parece que está haciendo equilibrio por todos lados. Tiene que hacer equilibrio en el frente externo. Vos pensá que en el mundo vos tenés gobernantes como Trump, como Bolsonaro, una derecha brutal, prácticamente criminal, porque eso es lo que yo pienso de estas personas, que está hegemonizando la política mundial. Hay frentes externos complicados, no sabemos qué va a pasar con el Brexit. Realmente la situación internacional es bastante compleja y él me parece que está haciendo equilibrio entre eso y su propia coalición política, evidente. Para adentro. Y hoy, bueno, hoy la oposición no le genera mucho problema, más que en la provincia de Buenos Aires, que no aprobaron el puestazo de Kicillof, pero hoy la oposición no le genera mayor problema, ¿no? Eso está claro. Bien, otro de los temas que teníamos previsto conversar tiene que ver, justamente, lo comentábamos recién antes de la pausa, con, bueno, esto que ha ocurrido en Villagesel, el impacto de todo esto. Bueno, ¿cuál es la mirada sobre el crimen de este muchacho? Lo que se ha despertado, exactamente. No, bueno, creo que todos estamos contornados de cómo un grupo de muchachos tan jóvenes pueden cometer ese salvajismo y esa barbaridad. No lo entendés, porque no se ve un móvil que le genere un provecho. Es una patota que sale a divertirse, a pegar. Lo hacían aparentemente en Zárate. Van a Gessel con la idea de hacer lo que no pudieron hacer el año anterior, que es ir a buscar, como decíamos en Miepo, buscar Roña, que acá es mucho más que Roña. Uno no puede entender esa conformación mental, porque no es que salen a robar para comer o enriquecerse. Salen a buscar pelea y a pegar y a lesionar. Y terminan matando a una persona y hoy los amenaza unas penas de cárceles gravísimas. Entonces, por un lado, todos estamos contornados que pueda existir eso. Es evidente que en las familias no les enseñaron principios básicos, éticos, que es de no dañar al otro, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a vos, que es lo primero que te enseñan. Es un poco la máxima de todas las religiones y filosofías. Y entonces, esto creo que todos nosotros no lo podemos entender. Ahora, una cosa es juicio moral, otra cosa es juicio jurídico y otra cosa es la aplicación sociológica. No, evidentemente el tema del machismo, el tema de querer que se es más hombre puede ser más fuerte o pegar más, está presente en la idea de estos muchachos. Al contrario, no es más fuerte el que pega más, sino el que más puede manejar su fuerza. Claro. Vos fijate que le siguen pegando cuando todavía está tirado en el piso. El video ese del chico que le pega y sale corriendo, hace una S, ¿viste? Que aparece así, ese de camisa de remera clara, es vergonzoso. Y realmente tienen por delante penas muy, muy graves, porque está toda la prueba ahí de por haber. Lo que yo no entiendo, y ya entrando un poco en los jurídicos, son dos o tres cosas. Primero, ¿por qué lo detienen a este chico Ventura en Zarate? Y lo tienen como cuatro días detenido, según él, sentado en una comisaría en un banquito toda la noche. Eso me parece una barbaridad, porque según escuché ayer a los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa, no figura en ninguna parte del expediente que alguien lo haya indicado. O sea, los chicos no declararon, no hay ningún policía que lo diga. En principio se dijo que los chicos lo habían acusado a él del crimen. Pero no contran el expediente, entonces hay una detención ilegal y arbitraria, porque el código procesal es bien claro que tiene que haber indicios, algún tipo de prueba objetiva. Yo digo, parece una barbaridad, pero si hubieran dicho que fue el Papa, no sé, mandaba un exhorto a Roma para detenir al Papa. O sea, una cosa que no tiene lógica para mí que lo hayan detenido. Por lo menos lo hubieran citado, que no estaba ahí. Ah, pero había un auto de un mismo color que salió a las seis de la mañana. ¿Cuántos autos pueden haber salido del barrio de la cuadra a las seis de la mañana? Eso me parece una barbaridad. No funcionó en los cuales garantías. Y realmente, si la familia de Ventura hiciera una denuncia contra los que ordenaron la detención, agarrate, porque si no hay ningún elemento, lo tienen que citar o algo por el estilo. Ningún elemento objetivo de que ese chico haya estado o haya participado. Eso es una barbaridad. Después hay un montón de temas y aristas jurídicas muy interesantes. Pero a mí, ayer lo escuchaba a Méndola, el abogado del estudio burlando, la posición de ellos de que los 12 son, los 10, perdón, son responsables por igual, me parece una locura. Una locura. Yo, personalmente, que hayan liberado dos chicos y no participaron, me ponen contento. Significa que hay dos bestias menos. O sea, me ponen contento. Prefiero que haya ocho bestias y no diez. Entonces, ahora, a Méndola decía, no, porque un equipo de fútbol, el que hace el gol, pero es un equipo, el que participa y son todos los que ganaron el partido. Sí, pero cuando le sacan la roja a uno, no echan a los 11. Entonces, es que un abogado... No es un partido de fútbol, me parece una barbaridad. Exacto. No es un partido de fútbol. Quiere decir, hay un equipo, trabajamos en equipo, pero trabajamos en equipo para algo lícito que es jugar al fútbol. Pero cuando alguien comete una infracción, no sancionan a los 11. ¿No tenían obligación, digamos, estas personas de intentar detener a los que estaban, bueno, cometiendo semejante masacre? Sí, sí, no, yo no digo que estén mal que hayan detenido a los 10. Que por omisión sean responsables de hecho. Que sean responsables por omisión. Que les quepa otra pena, digamos. Sí, bueno, pero ya es mucho menos grave. Sí, claro. La omisión de auxilio, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Omisión de auxilio, abandono de personas. Pero no sé si... Porque aparte no está demostrado, por ejemplo, el chico Guarino, lo reconocen, pero no en el lugar. O el milanesi no lo reconoce ninguno. Entonces, no se entiende por qué insisten en que los 10 son partícipes. Que los 10 son partícipes. Y es bastante discutible que sean partícipes primarios y no secundarios. Porque partícipes primarios es aquel sin cuya colaboración no se pudo haber cometido el delito. Y si los otros no hubieran estado ahí, probablemente lo hubieran matado de otras maneras. Entonces, abogado defensor lo primero que va a decir no son partícipes primarios. Eso se discutirá. Pero el ejemplo del equipo de fútbol no tiene ninguna lógica. Yo pensaba cómo, digo, más allá de las responsabilidades, de las culpas que evidentemente están, cómo un hecho de estas características tan aberrante, tan tonto, si se me permite la palabra, iba a utilizar otra, cómo les cambió la vida a ellos definitivamente y les cambió la vida a sus familias. Totalmente. Aparte, ni qué decir del chico de la vida. Eso está fuera de discusión. Pero no, aparte de eso, como decís vos, pero lo que pasa es que evidentemente estas personas no incorporaron lo que podemos llamar una conciencia moral mínima. Mínima, te das cuenta. Porque aparte dicen que le pegaron primero por atrás. Tradición. Cinco contra uno, cuatro contra uno. Le siguen pegando cuando está en el piso. Totalmente indefensión. Realmente es una cobardía. Sí, pero eso se ve lamentablemente habitualmente en las peleas, de muchos contra uno. Acá, desgraciadamente, llegaron a matarlo. Pero eso que vos describiste, se ve acá en Tandil. Es probable, sí. O sea, eso lo vemos acá en Tandil en la salida de la pelea de un boliche. No se llega tanto, gracias a Dios. Capaz que, no sé, funciona. Pero pudo haber pasado. Pero pudo haber pasado. Sí, si hay una pelea pudo haber pasado. Pasa en todos lados. Acá no sé si se les fue de las manos. Pero lo que pasa es que cada uno que pega... Porque digo, a ver, tenían... Yo no lo voy a justificar, por favor. Pero digo, ¿en qué cabeza cabe que un joven quiera matar a otro? No, no, en serio que no. Digo, ¿en qué cabeza cabe? No, para mí no quisieron matarlo. ¿Una mente enferma? No quisieron matarlo. Pero no podían haber pensado que no lo mataban. Claro. No podían haberse no representado que lo mataban. Entonces es dolo directo. Sí, claro. Ahora, vuelvo al... O sea, el que le pega la última patada, que es uno de los Pertossi, y después sale corriendo mirando para los costaditos, qué sé yo, aparte de ser tarados, que no se dan cuenta que hay cámaras por todos lados, y menos en la avenida principal de Hesel. ¿Qué es lo que quieren? Están haciendo méritos frente a los compañeros. Miren, yo le pegué, le pegué. Están haciendo méritos. Entonces el que más pega, más mérito tiene frente a los otros. El macho alfa de la manada. Tal cual, sí. A la vez llama la atención el hecho que, bueno, de alguna manera no tienen códigos o no tienen principios cuando lo atacan, pero sí tienen internamente de, bueno, autoprotegerse, de no confesar qué es lo que ocurrió. La manada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la teoría del pacto de silencio. Ajá. Mirá lo que digo, ¿eh? No. Porque todos los medios de comunicación están hablando del pacto de silencio. Porque el pacto de silencio es entre los que tienen obligación de declarar. Sí. Los testigos tienen obligación de declarar, que es una carga pública. Pero el acusado no. Pero el acusado, el imputado no. No, entonces, la teoría del pacto de silencio entre los imputados, porque en nuestro código procesal de la provincia, la declaración, no se llama más declaración indagatoria, es declaración del procesado imputado. Es una oportunidad que te dan de defenderte. Y vos la podés usar o no la podés usar. Entonces, llamarle pacto de silencio cuando ellos no tienen obligación de declarar es bastante discutible. Ahora, si fueran testigos que no declaran, como en el caso de los testigos de la mafia, que si yo sí es válido. Pero ninguno se defendió diciendo, bueno, yo estaba a 20 metros, quien ejecutó fue Claudio. Sí, sí, no. Pero lo que pasa es que es la instrucción que le ha dado el abogado. Ese es otro tema, llama la atención que todos tengan el mismo abogado. Pero no lo dicen, todos hablan de eso. ¿Y cómo no declararon? Porque tienen el mismo abogado, que los muchachos no declaren. Y acá, por regla, andá que, por regla, a vos te detienen, que si yo, vos primero vas al abogado defensor. Claro. Si no tenés propio, oficial. Y lo que te va a decir, no declara. Exacto. Primero le dicen, no declara. Hasta no ver la causa, por lo menos. Ahora, yo veo todas las series, perdóname si tenemos un segundo más, por televisión, por Netflix, muchas de estas series, viste, Criminal, Making a Murder, el caso terrible de Gregory, que es muy bueno verla. Y cómo interrogan la policía, interroga, como si tuviera la obligación de declarar. Eso en la Argentina no existe. Claro. No tenemos un sistema absolutamente defensista. Ya que interroga la policía no existe en la Argentina. No, no existe. Hasta los años 80, después lo sacaron. Pero acá primero pasás por el defensor. Allá en todos los países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, bla, 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 los interrogan y los interrogan, incluso menores sin la presencia de los padres. Ustedes vieron la de los cinco chicos estos del Central Park, así nos ven, que es excelente, terrible, terrible, hay que soportarla. Esos chicos, cuatro negros y un hispano, que los condenan por una violación y después de varios años los dejan, se hace un ADN, qué sé yo, y quedan libres todos, y tragaron muchísimos años adentro. Los interrogan chicos menores, con la madre en el pasillo, sin presencia de abogados, se hace cualquier cosa. Estados Unidos tiene el peor sistema judicial del mundo. Y nosotros siempre estamos tratando de pensar y copiar a Estados Unidos. Miguel, gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos paseado por todos los temas. Dale. Miguel Ibalucía, el doctor Miguel Ibalucía charlando con nosotros.